Cinco años de asedio, bombardeos y combates han dejado un panorama como el que veis tras de mí. Bajo el suelo, todo túneles, estaminado por las milicias islamistas que dominaban esta zona. Guta Oriental, el último enclave en su recto en la periferia de Damasco. Sobre tierra, escombros, más escombros y edificios destruidos. 130.000 civiles han sido evacuados de esta zona, la mayoría a territorio bajo control del gobierno. 15.000 armados han salido en las dos últimas semanas en un acuerdo sellado con la mediación rusa. Tan solo queda Jesher Islam, el último grupo sarafista en el bastión de Duma, en el corazón de Guta Oriental. Ahora mismo las negociaciones están en marcha y el ejército asegura que la victoria tardará pocos días en llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!